Este ya no es un tomarreto, es un tomahuevo. ¡Música! ¡Ahora! Aquí está el tomahuevo. Ahí está, ahí está. De la misma altura. ¡Ahora! ¡Tiempo! ¡Qué fácil fue perder! Por lo tanto, la ganadora indiscutible es... ¡Anel! Chabana, ¿quieres que se caiga, Anel? Que se caiga Anel. ¡Ok! ¡Más abajo! Por eso es la campeona de campeonas. ¡Ella es Anel! ¡Música! Permítame, permítame, permítame. ¿Qué pasó? Hay un espíritu en lo alto. Ah, no es cierto, es Esmeralda. ¡Ay, qué miedo! ¡Música! ¡Ahora! Ahí va, ahí va. Ahí va Anel. Ahí va Anel. Ahí va Anel. Casi, casi lo logra. ¡Se cayó Anel! ¡Es la ganadora! Gracias a Irving Tomeiro. Gracias, Chabana. Toma reto. Nos vemos mañana en el que va a las 4 y media por Multimedios.